Miren el árbol de mi amigo Ese es el de él Está muy bueno también, está chito Y miren, y dejó una linda cartita que dice Papá Noel Bienvenida a Navidad El amarillo Bueno, entonces toma el amarillo Igual, yo quería el lino de naranja también Sí, estoy grabando Y yo Está muy rico el helado Se manchó la cámara Mira acá O acá, mira He estado haciendo un video mostrando tu árbol Y está cheto, está bueno Mira, me mostré la cartita Está bien Que tenga cuidado la pipi que no se caiga Bueno chicos, nos vemos en el próximo video Chao Chao Chao